El próximo 23 de junio, el ciudadano común del Reino Unido va a tener que votar por sí o por no, por quedarse o por irse de la Unión Europea. En 1961 y 1967, el Reino Unido solicitó a los que eran en ese momento miembros de la Unión Europea, el ingresar y ser miembro fundamental de aquel mercado. En ambas ocasiones, en el 61 y en el 67, Charles de Gaulle, el que le da el nombre al aeropuerto de París, aquel presidente francés le negó a Gran Bretaña el ser parte de aquella Unión Europea, de aquel mercado europeo. Así que vinimos hasta Nottingham, una ciudad céntrica del Reino Unido, a preguntar a la gente qué piensa, si se quiere quedar en la Unión Europea o se quiere ir de la Unión Europea. Entonces, ya sabes, no serás britános ni más. Creo que vamos a perder nuestra identidad. Nosotros somos británicos. Personalmente, quiero estar fuera. Estamos un país pequeña, pero muy poderosa. Pero no hemos salvado sin Europa. En realidad, hemos ido a la guerra para Europa en 1945. Hemos dado mucho dinero a Europa. Millones y millones cada semana. Y eso va a ser gastado mejor en este país. Yo diría que en el momento... Creo que... ¿Por qué? Me preguntarán. Probablemente más beneficios en todo el año para que llegue. Pero habiendo dicho eso, para ser independiente, es una línea muy buena. El Reino Unido nunca fue 100% miembro de la Unión Europea. Desde su afiliación, en 1973, siempre ha puesto condiciones o se ha negado a hacer lo que otros miembros, los otros miembros de la Unión Europea habían decidido. ¿In o out of the European Union? Out. Out. You really look very firm. Why? What's the reason? Because the... I'm firmly believe that we are spending far too much money per day on other European nations to help them out. And at the end of the day, you have to help your own people here first. Then if you've got any spare change, i.e. 50 million a day, that we're supposedly giving to the rest of Europe, then we can give them aid and help. We're letting all these Europeans over here, we don't know, they're very difficult to integrate. It's taken a long time for people to integrate in this country. We've got our own commonwealth and we can't even get into Australia. So how the... You know, why should we make it easy for other countries, who've got very different cultures, very different language, for them to come over here? Yeah, it's life, but okay, yeah, I can go and live in Romania, I can go and live in Poland, etc. But... Out. Out of the European Union. And the reasons? I think we need to get our independence back. Actually, the UK is a country with a lot of nationalities, a lot of people from different backgrounds. Do you think that that is important for a country? Yes. Or you don't really need that? I think it's important, but I think there should be a limit on how many immigrants come in, yeah? Because we're only a little island and it just seems that we might sink one of these days, yeah? With all the people. Out. Out of the European Union. Yeah, why not? We're actually in a war, I believe. We're actually in a war because we don't know what's around the corner. I don't know you. I don't know the next person. Yeah. At the end of the day, we're all under threat now. Either way, things are going to get worse. At the end of the day, Britain is a sinking ship, and either in the EU or out of it, we're still done for. You buy a pint of water, or a pint of lager, right? Yeah. Si está lleno, no puedes obtener más hogares ahí, ¿no? Sí, es lleno. Sí, es lleno. Y eso es el país, somos 60 millones, ahora somos 65 millones. Somos pequeños, somos así, grandes. Él se opone, él creó el movimiento Brexit, que quiere decir una mezcla entre Britania y Exit, que quiere decir salir. Del otro lado tenemos a Cameron, quien es hoy en día el primer ministro del Reino Unido. Bueno, Cameron ha estado negociando los últimos años con Bruselas para, bueno, poner condiciones nuevamente para imponer algunas condiciones, pero quedarse dentro de la Unión Europea. Y no me gusta su política. Neoliberalismo no funciona. Definitivamente. ¿Y por qué? Económica es la mejor opción, en términos de trade y free trade, en ese área. Pero también, politicamente, algunos de los problemas que necesitas enfrentar son muy internacionales, como terrorismo y cambio climático, y estar isolado no es la forma de enfrentar. Así que necesitas enfrentar a unión. Sí, no entiendo la idea de la inmigrantes. Son personas, no inmigrantes. Tienen tanto derecho de estar en este planeta como nosotros. No importa dónde vivan, en qué país es. Pueden tomar un poco de trabajo de personas aquí y ahí. Pero si son mejores para ese trabajo, ¿por qué no? Estoy en. ¿Cuál es la razón? Creo que somos parte de la Europa. La EU ha mantenido la Europa segura desde la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es bueno para la economía, también para la seguridad. Entonces, ¿qué crees que va a suceder si estás fuera? Creo que será muy malo. Creo que habrá dos años de recesión, y luego un futuro muy incertidumbre. No creo que la gente del Reino Unido esté preparada para votar. No está bien informada. Definitivamente no está bien informada. En los últimos meses hemos visto muchos carteles intentando convencer a la gente de irse o de quedarse. Pero hay muy pocos que expliquen el porqué de quedarse o el porqué de irse. Pero incluso sabiendo el porqué irse o porqué quedarse, el ciudadano común del Reino Unido no tiene idea de los negocios verdaderos que hay entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por ende, no creo que tenga la capacidad de votar y decidir semejante cosa. Creo que corresponde a los políticos el tomar la decisión. Ellos saben bien de qué estamos hablando. Ellos saben bien el trasfondo económico que todo esto puede llegar a tener. Las personas nunca pueden decidir algo muy importante, ¿no? Las personas normales no tienen esas decisiones. Solo esos pocos privilégios. ¿Por qué piensas que los políticos han dado la oportunidad a las personas a decidir algo así? Ellos no van a explicar a nosotros qué son las opciones. La BBC se preocupa de Rupert Murdoch. Ellos están tocando la línea de interés conservadores. Ellos no van a ayudar a entender, como las personas normales, lo que realmente son los problemas de estas preguntas. No ordinary persona va a permitir hacer una decisión informada. Porque una decisión informada no es lo que es querido. Lo que es realmente querido por nuestra elite, por nuestra clase política, es que la gente no sabe y no importa. ¿Qué una noche, una increíble noche? Creo que los políticos decidieron antes de ir, y no creo que la gente realmente quería ir. No, mi madre no. Eso es un tiempo hace mucho tiempo. Ella dijo que los precios se quedaron en la Unión. La gente siempre debe hacer decisiones. Siempre tenemos que dejarlo a los políticos. Muchos de ellos son corruptos. No solo en este país, pero en todo el mundo. Ellos son corruptos. Greedos. Seguidos. Seguidos. Ellos no piensan. Ellos no piensan. No piensan. No piensan. No piensan. No piensan. Seguidos. No piensan. Es su pregunta. De la gente. Mecran. Desde el punto de vista, los políticos, porque no tenemos que pensarlo, pero supongo que en general, debería ser la gente. En mi personal opinión, los políticos siempre hacen las decisiones, incluso si dicen que la gente se hacen las decisiones, pero esa es mi opinión, esa es la forma que creo que las cosas funcionan. Creo que es correcto para la gente tomar, definitivamente. ¿No crees que es una decisión grande? ¿Es la gente ready? Creo que la generación de la vie probablemente está listo. La gente debería estar listo, estamos viviendo en las calles, no importa los políticos, ellos vivan en las construcciones altas, no son parte de la vida reales, ¿sabes? Ellos van directamente a la Universidad de Cambridge y a la Universidad de Oxford y van directamente a la política. Dejad que vean lo que es en las calles reales reales. Dejad que vean lo que es en las calles reales. Dejad que vean lo que es en las calles reales.